Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Apple se tomó su tiempo, pero por fin acaba de lanzar iOS 12.4.1 para resolver el problema gravísimo que teníamos en la aplicación de FaceTime. Esto era en todas las versiones de iOS 12. Así que si ustedes son una de esas personas que utilizan mucho la aplicación de FaceTime, yo les recomiendo que actualicen a esta versión porque viene a resolver ese problema de que una persona te podía llamar por FaceTime y aunque tú no contestara, te podían escuchar. Y también si tú le daba a cancelar la llamada, automáticamente era como si tú le daba a aceptar y se activaba la cámara frontal de tu dispositivo. Así que esta actualización viene a corregir esos problemas. Si a ti no te importa el GeoBray, si tú no estás esperando el GeoBray, yo te recomiendo que actualice a esta versión ahora mismo porque resuelve ese problema en todas las versiones de iOS 12. Como le dije al principio, esto afectaba a todos los dispositivos que podía correr iOS 12 en cualquier versión, no importa la que sea. Así que te recomiendo que actualice si no estás esperando GeoBray. Pero si tú eres una de esas personas que está esperando GeoBray, no te recomiendo que actualice porque ya no podrás bajar a iOS 12.1.1 o iOS 12.1.2. Estoy seguro que cuando salga este GeoBray van a sacar algo para parchar ese problema en la aplicación de FaceTime. Así que yo le dejo este video hasta aquí. No hay muchas cosas que decir sobre esta actualización que solamente viene a corregir ese grave problema que teníamos en la aplicación de FaceTime. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.